El archipiélago de Revillagigedo, localizado en el Océano Pacífico y que forma parte del estado de Colima y comprende las Islas Socorro, San Benedicto, Clarión y Partida, fue declarado Parque Nacional con el propósito de garantizar su máxima protección y prohibir todo tipo de pesca. El anuncio fue dado a conocer por el Comisionado Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Alfredo del Mazo Maza, en el marco de la Conferencia Global Nuestro Océano, Un Océano para la Vida, que se realiza los días 5 y 6 de octubre en la República de Malta, en Europa. Es la figura más restrictiva de área protegida y se va a prohibir todo tipo de pesca y por ningún motivo se va a permitir la construcción de infraestructura hotelera en las islas. Repito, el Parque Nacional es la figura más restrictiva y por ningún motivo se permitirá infraestructura en estas islas. Con este anuncio, las Islas Revillagigedo se convertirán en el Parque Nacional Marino más grande de México y Norteamérica, ya que cuenta con una superficie de poco más de 148 kilómetros cuadrados. El 17 de julio de 2016, este polígono fue inscrito en la Lista de Patrimonio Mundial. Sus aguas circundantes promueven agregaciones de un elevado número de corales, moluscos, crustáceos, peces pelágicos y tiburones. Con información de Susana Cerezo, Notimex.